¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black a 501 Vamos a hacer los golpes con otros compañeros De hecho ahorita vamos a hacer el primero Voy a estar jugando con mi compañero Emma Ahorita en este primer golpe que es igual desde Lester Yo creo que vamos a hacer todos los golpes Principalmente estos Hasta llegar a los últimos que han salido A ver qué tal los va Así que primero empiezo con estos Y después está mi compañero Joris y Gotzi Van a estar en la otra partida Y después nos juntamos para hacer la fuga de la prisión Así que vamos a entrar aquí para ver qué tal está ¿Eres bueno en la viborita? Entonces te dejo de conducir Dejé jugar a la viborita Ah bueno ¿Qué es lo que es? 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 Es lo que es? Bueno, no es lo que es, pero es algo Es algo muy grande No todavía no está listo Pero quiero ver cómo estás haciendo Lo que tengo es una franquia de la FLEESA No es algo más complicado Ha, 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 ha. Y esa monita. Sí, güey, pero se da que se queda un diario. Sí, también tengo uno. No, güey, yo, digo, yo voy a estar por ahí de instalación. Si ves que los dos pendejos te invitan. Llora, llora. Pero así para hacerlo con amigos nunca la hice. ¿Te ibas manejando? Sí, güey. ¿Qué rayos? Yo tengo parado. No mames, güey. ¿Ya te ha hecho qué? Sí, qué loco. Ya te han traído el puto carro bien madreado. Está grabado el rato. Te enseño. Estoy bugeado. Literalmente te vi. Te vi como está estacionándote. No mames. Ya se sabe. Tres generaciones. Tres generaciones. Sólo para hacer eso. Supongo que estos están más cómodos. Echol mejor. De hecho, eso está padre cuando dan doble dinero. Aquí se puede porque está facilito. Yo nunca he visto que denden este tipo de misiones así, güey. Ah, nada más dinería, yo creo. Pero muy poco, ¿no? Sí, más o menos. Diez. Bueno, yo antes me unía a unas, güey. Estaban sesenta mil por cada que la terminabas. Sí, creo que esa da como sesenta. ¿También? Ajá. O sea, está puerca. Cuando tengo que es doble XP o dinería, da como cien mil y feria o así, dependiendo de cuánto es. Ando haciendo ahorita un gusanito. De hecho, el gusanito es más fácil con la cruceta. Te lo digo, por cierto, te lo dejo. A mí nunca me ha gustado la cruceta de Fox, tú hace mucho ruido. Es que la de Play es botón separado por botón separado, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. Seguro que acá está completa toda la cruceta. El control se me gustó mucho más el de Play. De nueva generación, sí está más. Sí, en la antigua. Lo único que no me llega gustando de ahí es también la duración de la batería, pero pues aquí también tenemos pilas. Yo los dos los tengo conectados para que no me salga el aviso. ¿No ves? Sí, sí, pero los tengo conectados porque se me acababa más o menos rápido cuando estaba jugando y me salía. No me gustaba que me apareciera la visa. Pero los tengo conectados. No ves que me ríen por el día. Yo Madrid hubo uno, el que venía por defecto, no. ¿De la Play? Sí, güey, que son los más potentes. Los que vienen por defecto a las consolas son los mejores. Sí, traigo todos los materiales. Compraba así nuevos de caja y todo. El pinche drift yo creo que como a los tres meses. Los que vienen con la consola así te duran un chingo de tiempo. Mira, no traigas todo, güey. Ah, ya se recuperó. ¡Milagro! Tengo que hacer misión de viborita, ¿no? ¿Manda? No tengo que hacer misión de viborita. No, ahorita no. Te la dejo ahorita en la que sigue. Pero creo que vas a tener que hacer todo de la... Es viborita y luego tienes que llegar a perforar una caja. Ya salió una bomba. Fue todo. Fue todo de planeación. No mames, güey, esta mierda. Te digo, es que es tutorial. ¿Te vas a manejar? Ahorita te dejo en la otra. No hicimos nada, güey, chupo aburrido. Ahorita, ahorita se hace. Yo tengo que suponer que es el inicio de todos los golpes. Bueno, lo tenemos que hacer para los demás. Esto es una banda. Esta es la segunda. Una de preparación. ¿Ya te sacó a tirar la cinematografía? No. Aquí está tu board. Buena, buena, buena. No, tampoco. Estudie el plan. Tira la lista. Debe ser metodical. Esto no es solo un malo crimen. Bueno, hay un elemento de eso, ¿eh? Y, cuando tienes el auto, volverá a hablar de bancos. Ok, vamos por el auto. El crimen humano. Ah, sí. El primer auto blindado en el juego. Estás muy bien. No sé si por acá con razón no he encontrado No sé si Mierde pues que traigo de aquí Ya no te lo ves 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 aquí No te lo ves aquí ¡Ay, mijaos! ¡Se amos que sí! Pensé que lo habías explotado No, no, no. Es el negro, es el negro No hay rampa por aquí arriba. No, la atafan. Ah, que hinchas perro. Es la azul de atrás. No sabía que podía traer el tampa aquí. Puesto, por ejemplo, a mi carro. Si. Porque no dura nada el semestre de ropa. Uy, ¿mades? No, mi carro. No, bro, que también tengo un montón de... No, a tronar a mi carro. ¿Cómo va a tronar? No por un misil No por un misil, pero en otro no Ya llegué, ¿no? Qué bueno porque yo no me he quedado bien Por eso no te tengo que esperar Sí, creo que sí, ahí voy Conseguí otro auto No, no, no Me lo trajé, ¿no? Ah, va, va Por un poquito y me tronaba mi coche Por un poquito Me alcancé a bajar No me hubiera quedado Muy fácil, muy, muy fácil Sí, te digo que es Para ir leve Ahora sí creo que ya viene el golpe Pero muy leve, no más si es manejado Ahorita te dejo la bíbolita Sí, sí Me muerto todas las 10 ¿Hasperas es Black Widow? Este fue cosplay Así no tengo guardado el estilo Te levanto mi pelo no más Te levanto mi pelo no más Y te ando echando el ojo a Lester No le he oído No le he oído No le he oído Pero, uh, Nueve mundos Se abrirán Y se cambiará Nuevas oportunidades Nuevas riesgos Y eso es cuando te recuerdas El viejo Lester Que te va a ir 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 No le vamos a hablar ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno Primera vez ¡Flyza! ¡Flyza! Yo siempre le he hecho muy lenta No, hijo Flick ¿O qué? Flick Flick Me, Fox, y te pagaste, ¿eh? Ok. Ya sabes, como dije, es tu primera vez, así que... No te esperes mucho. Hay... Tienes... 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 Y este... Buen luck... Este trae Brasil, pinche Felix... Este trae gracias... Con protección... Máxima protección... Me voy a un quichotar... Ah, la fábrica del... Al mismo lugar, ¿verdad? Sí... Y de ahí vamos a recoger los tocarrillos... Jajaja... Una forma de frenar... Dios... Y ahorita creo que sí te va a empezar a poner ahorita... Pero bueno, cuando esté en carretera... Ahora sí ya te pone... El gusanito... Bueno, no es un gusanito, es... Tienes que pasar de uno a otro, pero es... ¿Pero está pasando porkn Gedanken? Ah... Como se debe a pasar de una una... Mientras que hay algo al final ¿Ya te salió? Si, si si Creo que había hecho algo así No me acuerdo si hiciera esta vez No Creo que son 3 ¿Qué es? Si con la palanca no te sale, con la croceta es más preciso Yo estoy con la croceta, ¿no? ¡Puta madre! Y voy en un nivel 2, que pena Me acuerdo que la primera vez que lo hice Me tardé bien harto, como 10 minutos, yo creo Literalmente no lo entendía y no sabía que se podía hacer con la croceta No 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 Sí Y no 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 Y nada más por precisión. Por la cruzeta. El... Porque con la palanca siempre... No se lo mismo. Sí, es parecido, pero... No sé por qué siento que es más parecido con la cruzeta. Me acuerdo de lo que vamos a salir. ¿Con tres? ¿Sí va? Sí. Hay un montón. Ah, cabrón. A ver, es por acá. Qué pastillita. Los del banco ahorita van a decir... Ay, es que soy un cruma. Esto es una de esas. Me está quedando muy, muy grande. Ahorita sí, ahorita sí. Me está quedando grande, muchachos. ¿Dónde sacaste el que nos quedó grande? El TikTok del... ¿Nos mandaste? Sí. Hasta la otra vez que me salió dije... Ah, con gancho lo escuché. Nos quedó grande. En la cara del Lester, qué pedo. Sí. Hankeadísimo. Ahora sigamos. Aquí vamos. Put on a mask, if you haven't already, and get inside. Me dejó poner una pistolita aquí a medio de la colchera. Ahora sí, gente. No, deja ponerme máscara. Ah, sí, se mete un poco. Máscaras. A ver, cerdo, ¿no? Ah, mira, de lunar. Me pongo esta. Entra la cierre así, ya me dejó. No tengo máscara. ¿En estilo no tienes ninguna? No, güey. Estoy solo. Creo que ya, güey. Ya, a ver, vamos. No los mates, no los mates. No, 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 no. Oh. Déjame ir a las cámaras. No, 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 no. Mira cámaras están manteniendo. Gracias, cámaras son estas. No sé qué. Ahora con la pulga, pero... De este lado. Ah. Ahí tienes que empujar despacito. Y mantenerlo para que no se te caliente el... El taladro. Tienes que mantener como que la flecha... La palanca constante. Para que no se caliente. Ah, ya vivo. Creo que ya. Sí, o sea, lo mantienes al mismo. Y despacito. Y ya, así va. Perforando. Te meto muy rápido, ¿no? Sí. Sí, a ver. Esto es un asalto. No quiero estar disparando. No quiero estar disparando. Me caliento y el pinche Lester no para de gritarme, güey. Sí. Ja, ja. No quiero estar disparando. Me presiona mucho, esa pinche pelota. Sí. Es lo que cae para... En esta misión. No quiero estar disparando. A ver si puedo hacer una AF. Aquí hay una. Ya, ya está. 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 La gente está tranquila. Solo van a morir. Si me dicen lo que hayan. Tan la hora. Otra. No, ya tienes que ir. No, ya tienes que ir. Sí. Sí, revisa el carro. Esto se me sale. Esto es tan madrador. Eso, eso, eso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Lo más difícil ya pasó. No. Y ahorita solamente toca ir por la extracción. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 No se vea nadie O por ahí Ahora ya no salen volando, me acuerdo que Me acuerdo que en las primeras misiones Con este chocaba se salían volando las patrullas Después creo que lo trabajaron pudiendo Sí, güey, que estaba muy roto y otra Sí Me alcanzo a acordar que llegaban los chocabas y salían volando Bueno, los aventamos un poquito más Pero ese güey, ¿qué trajo? Cargó... Una tapa, ¿no? Ah, un imán, güey Vámonos Ah, pero eso es amigo Sí Es la extracción Ah, facilito Pues nos dieron buen marco Se creó de amigo, güey Sí, como 100.000 Como que le subieron antes, daban muy poquito de los 60, creo Sí Están mejor No me dieron Ah, ahí te veo Aquí está Estuvo con mi chalco con brasier Jajaja 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 La primera vez que fue mal No se acercan No se acercan Jajaja Muy fácil, güey Jajaja Es la primera, más digo que fue Me dan oro, güey ¿Pero por qué? Si lo hice bien todo Jajaja Yo creo que fue allí en el gusanito Jajaja No, esa ave Es que conducí muy rápido y muy furioso ¿Por qué mataste más? No, hombre Yo creo que es porque me tuviste y yo fuera matando Jajaja Ah, mira Nos daban Este, era el ogro Ah, sí, son desafíos Pero, no, ya no es bien complicado Jajaja Pero, mira, si nos aumentan barro Si Lo hubiéramos hecho en de En menos de 5 minutos Ah, bro, si está complicado Creo que tienes que irte bien rápido No, pues sí, güey, pero Yo creo que tienen unos 30 mil barres más Andale Voy nomás con música y todo Jajaja Entonces, ¿cómo dices que te llaman? Jajaja 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 Ah, este es el bar del Franklin, ¿no? En el modo historia Que finales Sí, creo que lo puedes comprar o algo así Y este es el primero Ya nos faltan los... bueno Con los otros ya hacemos los que siguen Sí Así Bueno, pues así concluimos el primer golpe Realmente faltan los otros dos compañeros que nos van a ayudar con los otros dos Que se supone que estarían haciendo este mismo golpe Pero ellos por aparte Para después juntarnos Y hacer los otros golpes que son todos los de Lester Que ojalá no salga esto de que Si haces los golpes con todas las personas O sea, con las mismas Te dan una bonificación No recuerdo si era 10 millones Vamos a comprobarlo al final Que probablemente cuando estén viendo esto Es muy probable que ya estén grabados los otros golpes Así que solamente me faltaría estarlos editando para irlos subiendo Pero por lo menos queríamos empezar con el primero Para que estuvieran desde el inicio Así que bueno, ya veremos los otros En los otros este... Creo yo que se va a poner mejor Porque mis compañeros son algo locos Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!